Música Hola a todos chicos y chicas de Youtube Un nuevo video de Fortnite Y el día de hoy estamos aquí en modo creativo Con un único objetivo Hacer un bug Para poder irnos con modo creativo Al nuevo balsa botín Para los que no se han enterado Básicamente el día de hoy acaba de haber Una nueva actualización de Fortnite Más concretamente 8.40 Y en esta actualización han implementado Bastantes cosas Entre ellas skins Un par de modos Un par de modos de juego El nuevo balsa botín Y una nueva arma Y por supuesto También un nuevo evento filtrado Que puede que lo suba mañana Este evento No lo sé Pégale un buen like Y lo subiré lo más pronto posible Pero bueno Entonces el día de hoy Nuestro único propósito Vendría siendo visitar el nuevo balsa botín Y investigar Que hay a fondo Investigar Si podemos quitar alguna que otra cosa ahí Alguna que otra metal O inclusive Revisar la parte de abajo De balsa botín Me encantaría Vamos a hacerlo Sin duda alguna Para los que no lo sepan Este es el típico bug Que ya existe desde hace bastantes actualizaciones En el que básicamente consta En el que apareces por aquí Colocas una Plataforma de reaparición Si no me equivoco Y después lo pones ahí Después personalizar Y luego Esto Esto creo que ya todo el mundo lo sabe ¿Verdad? Ahí está Después reapareces Y mágicamente Así de la nada Termina reapareciendo En la sonrera creativa ¿Ves? Es un bug que A la gente le gusta A mí me encanta Y wow No sé por qué no lo han resuelto No sé si Fortnite no se ha dado cuenta de este bug O no quiere que O no sé No sé La mala verdad A lo mejor están intentando hacer que En algún futuro Se pueda ir al mapa de Battle Royale En modo creativo Porque es algo que a mucha gente le gusta Entonces no sé si al final Terminen haciéndolo ¿Sabes? Pero bueno Ahí nos encontramos Enfrente de Loot Lake O nuevo Balsa Botín Y vamos a revisar Que hay Ustedes ya saben Que es lo que hay Todos los cambios nuevos Que ha habido ahí De hecho Si no me equivoco Hay un bug Para poder entrar Debajo del mapa de Battle Royale Y así Nosotros vamos a poder Investigar en este video Que hay debajo De toda esta zona Oye Nosotros podemos volar Si podemos volar Y no es necesario Volar con Ana Delta Pues mira En modo creativo Podemos Seleccionar todo esto Y eliminarlo ¿Verdad? Para así limpiarlo Un poquito más Y después cortar Con Ah no Eliminar Lo acabamos de eliminar Pero desgraciadamente No se elimina Porque es un bug Mira Supuestamente Ya se eliminó Este camión Pero aún sigue ahí No se como explicártelo Y ahora Aquí Oye Oye Se me acaba de bulla Aquí tenemos La base Que es el centro De Balsa Botín Donde obviamente No sabemos Que hay debajo El día de hoy Lo vamos a investigar Pero básicamente Desaparecieron Los pedazos O los fragmentos Del cubo Kevin Entonces O una de dos O la empresa O quien sea Que se haya encargado De quitar Estos fragmentos Del cubo Se los llevó Para investigarlos Y hacer algo Con ellos O A lo mejor Esos fragmentos Los metieron Aquí debajo Y ahí debajo Están intentando Fabricar Algo Sería algo Muy loco Pero el día de hoy Lo vamos a investigar No se preocupen por eso Vamos a ver A ver Yo ya estoy agarrando cofres Y no tiene nada que ver Con el tema de este video Con el celular No podemos quitar nada ¿Verdad? Rayos Creo que no se puede quitar Nada con el celular Por más Mira Yo intento seleccionar algo Pero no se quita Ok 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 Con el celular No se puede quitar Nada de lo que está aquí Entonces Ender ¿Para qué hacer este video? Si no se va a poder Hacer nada Tú tranquilo Voy A sacar Una a la delta Bueno no se llama la delta Perdón Avioneta Es que a veces me equivoco A veces le llamo helicóptero ¿Sabes? De lo loco que estoy De lo mal que estoy Por no dormir Por levantarme a las 3 de la mañana Haciendo actualización Bueno haciendo reviews De las actualizaciones Entonces Para los que no sepan De que va este bug Básicamente te subes Una avioneta Después empiezas a A activar las grietas Portátiles Y así de nada Apareces debajo De señorío de la sal Este bug Te juro que lleva Como Desde la temporada 7 Desde que comenzó La temporada 7 Este bug De aparecer En señorío de la sal Existe Y lo peor de todo Es que Fortnite No se ha encargado De solucionarlo Pero bien por nosotros Porque gracias a eso El día de hoy Vamos a poder hacer Este video Ojo Que desde aquí ya se ve Como está Loot Lake O Balsa Botín Desde abajo Se ve como que hay una ¿Es una cascada? ¿O qué es eso de ahí? Eso de medio A lo mejor es una base ¿Eh? Quiero revisar ¿Qué carajos es eso? Mira si te fijas Aquí abajo estoy viendo Todo lo que hay Aquí en Balsa Botín ¿No hay una cosa Así como que extra Por debajo del mapa? Oye, oye, oye ¿Qué es eso de allá? Mira eso de allá Está debajo del mapa Ahorita vamos a ir A revisarlo Porque estoy viendo Que está debajo del mapa ¿No? Esas casitas ¿O qué son? Esas casas Parecen ser unas casas O lugares Que están debajo del mapa Y pues se me hace un buraco ¡Ojo! ¡Ojo! Que ahí tenemos Lo que hay debajo De Balsa Botín Dios mío bro Esto es lo que hay Debajo de Balsa Botín Ahora mismo Como podrías ver No hay fragmentos Del cubo como tal No hay algún misterio Como tal que digamos Pero si hay Un pedazo De metal gigante En el cual No sé si vamos A poder acceder Porque ustedes ya saben Que si tocamos el mar Morimos ¿Ok? Entonces vamos a intentar Acercarnos y morir Bueno, si tocar el mar Para intentar no morir Ok Esto es lo que hay Debajo De exactamente Balsa Botín De toda esta base De metal Mira Hay que intentarnos Subir para no Oh Joder Y también no bajar Demasiado para no morir Ok, no se preocupen Acá voy a morir Voy a reaparecer Vuelvo a hacer el bug Y ahorita mismo Lo vemos debajo Otra vez del mapa Ok, chicos Perdonen el inconveniente Hace un momento Simplemente Baje demasiado Ya vi que a lo mejor Va a ser un poquito Complicado El bajar debajo De esta Cosa metálica No sé que sea Vamos a revisar Exactamente Que es lo que hay aquí No se puede Analizar con el celular Como podrás ver No Ok Esto de morir Creo que ya está Algo Medio normal Como que te acercas De esa zona Y mueres Ok No creo que sea Porque yo haya Tocado el mar Estoy viendo que sí Como que te acercas Demasiado a ese círculo Y mueres así de la nada Es un misterio Que deberíamos de resolver ¿Por qué? Porque al acercarse ahí Mueres Es la pregunta del día Voy a intentarlo Por tercera vez chicos A ver si esta vez Ya puedo lograr Acercarme sin morir Ok chicos Por tercera vez Espero esta vez Sea la definitiva Nos estamos acercando Aquí a este lugar Vamos a acercarnos Un poquito más para acá A ver si esta vez No me mata ¡Ojo! ¡Ay! 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 Ok, ok, ok ¡Ya me voy a verlo! ¡No! Estoy viendo que cuando Mira, estoy viendo Que cuando me acerco Aquí Mi personaje baja solito ¿Sabes? O sea Parecía que Estaba bajando yo solo Pero no Si me acerco Mi personaje va bajándose O sea Por más que yo esté volando Ahora mismo yo estoy volando Y no me deja Subir ¿Sabes? O sea Mi personaje baja Aquí Creo que lo hizo a propósito Fortnite A ver ¿Qué hay aquí adentro? Es que mira No puedo Porque No puedo acercarme Porque mi personaje Va bajando ¡Bro! ¿Habrá algún bug O algo por decirlo Para poderme acercar? Ojo Parecía que estaba seleccionando Algo que estaba por debajo Ahí Pero al menos Logremos ver Mira Ahí logro ver Algo Me encantaría hacer zoom Pero por más que tenga armas Con vida No puedo apuntar Mientras esté volando Creo que eso ya todo mundo lo sabía De hecho Se supone que hay un bug Que te permite caminar sobre el mar Pero ¿De qué me serviría caminar sobre el mar? Se supone que el mar Está alrededor de las islas Pero no hay una forma En concreto Para poder entrar acá Ok Entonces de nada me serviría No De nada me serviría Ok chicos Ya vimos Que cuando te acercas aquí A esta base Hay como una barrera Invisible ahora mismo O sea No sé si ustedes la pueden sentir O sea Se ve claramente Yo ahora mismo Estoy presionando Tecla de espacio Solamente tecla de espacio Te lo juro Solamente tecla de espacio Ok Y mi personaje Es como que Tiene un techo ¿Sabes? Como que hay un techo Arriba de nosotros Ni modo que abajo ¿verdad? Pero un techo arriba de nosotros Que no me permite Acercarme Porque si me acerco Mi personaje se va bajando A tal punto De que si me acerco demasiado Muero Pero de ahí en general Solamente se alcanza A percibir eso ahí Mira Ahí ustedes lo están viendo Claramente ¿verdad? Como si Hubiera algo Algo metálico O sea Como que esta base Metálica Está protegida Por otra base Metálica Como podrás ver Y luego esta base Metálica Protege Otra base Metálica O sea Está medio chistoso El tema Es como que Tres bases metálicas Al mismo tiempo Está muy curioso Todo esto Mira Oye 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 Se me acaba de ocurrir algo Ustedes acaban de ver Que acabo de morir ¿Verdad? Pero que tal Si me voy A modo repetición Le doy A Tener Modo drone libre Y así Nosotros poder visualizar Que hay Debajo De ese metal Sería la única forma De acercarnos Al metal Por debajo Entonces básicamente Si es indispensable Hacer el bug De modo creativo Para acercarse A Balsa Botín Y después En modo espectador Te vienes Para verificar Que hay debajo Ya que no te permite Entrar por la parte Debajo En modo creativo El bug ¿Sabes? Por alguna otra razón No te lo permite Fortnite fue muy inteligente Y pues no te lo permite Pero vamos a ver Si me acerco por acá Se supone Que ahora mismo Nuestro personaje Está debajo De Balsa Botín Ok Solamente hace falta Que cargue la partida Ahí está Le vamos a dar Al drone libre Drone libre Vamos a visualizar Que carajos Hay acá abajo Ok chicos Por primera vez Estamos viendo Que hay debajo De Balsa Botín Pues tal Parece que Por el momento No hay Nada Quizás Esas cositas Ahí raras Eso de allá Esto no sé Que sea A ver Vamos a meternos A ver Que hay No me puedo meter No me puedo meter Ok Así es que Me lo preguntan Y acá Abajito Que hay En el mero centro Lol El mero centro Es así Mira El mero centro De aquí De Balsa Botín Es de esta forma Por fin Pudimos ver Que hay Debajo De esa base Metálica De Balsa Botín Será Será esta parte Del próximo evento De excavación O mejor aún Un evento Aún mayor Que un simple Evento de excavación Porque Esto tiene pinta De ser un evento Mayor que un simple Evento de excavación Porque si hay esto Es por algo Esto es lo que hay Debajo de Balsa Botín Estamos debajo De mero centro No puedo subir Si es que se lo preguntan Ok Pero al menos Ya investigamos Que hay debajo A lo mejor Yo imaginaba Que a lo mejor Iba a haber Un bunker O algo por el estilo Pero pues exactamente Es como que es una base Rodeada de puro metal Puro puro metal Pero no hay nada Dentro de ese metal Es medio rarito La mera verdad Medio rarito Pero bonito Eso es lo que me dice Mi novia Él es medio rarito Pero Pues no está tan bonito Pero pues ya que decía No es cierto En caso chicos Por aquí finaliza el video Espero que te suscribas A mi canal Activa la campanita Le pegues un buen like A este video Y utiliza el código EnderRicarri777 Para apoyarme En la tienda de Fortnite Comparte ese video Con tus amigos Para que se enteren De que es lo que hay Debajo de Balsa Botín Y agrega los favoritos Para que no se te pierda Entre todos los demás videos Que hay en todo YouTube Un saludito Y bye bye